Saludos videonauta, en este vídeo quiero compartir contigo la manera de emplear las funciones esenciales del teclado Casio WK6600 aunque insisto, este procedimiento es muy similar en otros modelos de la misma marca lo primero que voy a explicarte es, digamos que las partes del panel de control este sería el panel del control del teclado, esto sería propiamente el teclado y en el panel, bueno, tú tienes la pantalla que es donde tú puedes ver precisamente las ediciones que vas realizando o los comandos que tú estás llevando a cabo esta parte de aquí que sería para cargar los ritmos con los que cuenta este teclado incluyendo los ritmos de usuario que ya en otro vídeo he explicado cómo hacer esto de este lado tienes las funciones para cargar los tonos de usuario cada uno de los bancos incluyendo los tonos de usuario que también en otro vídeo ya lo he explicado esta parte de aquí que son los botones de navegación el de funciones para poder acceder a los menús de todas las funciones que puedes llevar a cabo con este teclado y los botones de navegación para deslizarte entre las distintas páginas y pestañas y además de poder aceptar o rechazar los cambios en esta parte de aquí tienes ya los botones para las funciones específicas el dial que te permite deslizarte entre los distintos menús para incrementar los valores aquí puedes realizar las grabaciones en algún otro vídeo ya te mostraré cómo hacer grabaciones con este teclado tienes el secuenciador de canciones la verdad es que también suele ser muy útil y muy cómodo el secuenciador de canciones y te puede servir para poder llevar a cabo algunos midis o incluso algunas ideas para tus propios temas musicales aquí tenemos también la parte del editor de ritmos que, perdona, para poder editar algunos de los ritmos que encontramos en la red y adecuarlos a nuestro gusto esto es bastante útil ya también en algún otro vídeo explicaré cómo llegar a esas funciones aquí tenemos el botón para el mezclador que obviamente este es un botón que me parece que es muy útil ya en algunos vídeos he mostrado algunas de sus funciones aquí tenemos el botón para el editor de tonos que en el vídeo precisamente de cómo conseguir el sonido cañabral ya he mostrado cómo se usa este botón y tenemos el botón de tarjeta que es para cargar los sonidos de usuario los ritmos de usuario y los midis esta parte de aquí está dedicada sobre todo a los bancos ya también en otro vídeo he explicado cómo cargar y guardar los bancos aunque tiene asignadas algunas otras funciones como lo puedes ver en la parte inferior ya en algunos vídeos hemos empleado también estos botones esta parte de aquí que es donde nos vamos a centrar en un momento que serían los botones para dividir el teclado estratificar lo que es la palabra para crear capas en el teclado y para utilizar el armonizador y el arpegiador de este lado aquí tenemos los botones que se ocupan pues para controlar los ritmos tenemos la introducción los breaks tenemos finalizar la sincronización y obviamente poder activar o desactivar el ritmo entonces voy a regresar esta parte de aquí los botones el botón layer quiere decir capa es decir tener un sonido y poder activar otro sonido encima de este es decir tener los sonidos en distintas capas en el caso de este modelo nos permite solamente dos capas pero es bastante útil entonces en este caso si tú lo observas yo tengo aquí activo un piano supongamos que yo quiero poner unas cuerdas encima que es bastante común lo único que tengo que hacer es apretar el botón layer y ya cambio aquí la voz si te das cuenta aquí dice cuerdas lentas y tengo ya entonces los dos sonidos activos en el teclado si yo quisiera cambiar de voz lo único que tengo que hacer es elegir el banco y moverme hasta encontrar la voz deseada y de ese modo yo puedo crear las texturas de sonidos que a mí me gusten ahora puedo también dividir el teclado estratificarlo eso lo hago con el botón split de momento me va a aparecer la voz de la parte superior del teclado lo que correspondería a la mano derecha al apretar el botón split se activa la voz para la mano izquierda es decir la parte inferior del teclado para decidir donde yo quiero que el teclado se divida la manera más sencilla es mantener apretado el botón split y luego la tecla donde yo quiero que el teclado quede dividido entonces lo voy a hacer una vez más para que veas que ahí me está indicando que el punto de división es el fa sostenido 4 a partir de ahí suena el piano antes de eso en este caso suena el bajo ahora yo puedo cambiar esta voz también que está dividida ahí lo puedes ver puedo utilizar la mezcla de esto es decir yo puedo elegir en la parte superior un sonido voy a poner una guitarra en la capa puedo poner vamos a elegir unas cuerdas y en la división vamos a poner el piano eléctrico aquí cabe resaltar que la capa únicamente se aplica a la voz superior es decir la voz inferior sigue sonando únicamente un sonido ahora si tú lo notas voy a desactivar tanto la división como la capa esto que yo estoy tocando lo puedes ver que en la pantalla te indica A1 ¿qué quiere decir A1? esta voz está asignada al canal número 1 si yo aplico la capa te darás cuenta que ahora suenan al mismo tiempo el canal 1 y el canal 2 ahí lo puedes notar están sonando 1 y 2 si yo aprieto el split te darás cuenta que el split le corresponde al canal 3 aquí suenan solo 1 y 3 es decir la voz principal y la voz dividida ahora es importante saber esto porque de este modo tú puedes hacer mayores configuraciones empleando los botones layer split en conjunción con el botón mixer acabo de apretar el botón mixer y si te das cuenta voy a acceder a las opciones del mezclador en la primera parte aquí lo puedes observar dice A1 me dice tono que sería la voz que está asignada y hay unas distintas opciones que están asignadas a esta voz esto de parte on off quiere decir que la voz estaría prendida o apagada aquí suena ahí ya no sonaría le puedo cambiar el volumen a cada una de las voces aquí en pan que es la panorámica yo puedo cambiarle la panorámica ahorita si lo observas las tres voces están al centro pero yo puedo hacer que las voces se muevan en el espectro estéreo el course tune quiere decir la afinación y cada uno de los pasos es un semitono más uno quiere decir un semitono si está en do ahora estaría en do sostenido más dos sería un semitono más ahora estaría en re lo mismo ocurre hacia abajo menos uno es un semitono estaríamos en si menos dos serían dos semitonos ahora estaríamos en si bemol de este modo si yo marco menos doce son doce semitonos abajo o lo que es lo mismo una octava y en este caso me puedo desplazar hasta veinticuatro semitonos arriba o abajo es decir este sonido yo lo puedo mover dos octavas hacia abajo o dos octavas hacia arriba ok la afinación fina que esto sería el fine tune es para darle esa sensación de desafinación a los instrumentos esto es muy útil sobre todo para los instrumentos de viento yo en lo general suelo no tocar mucho este parámetro aunque los que ya vieron el video para crear el sonido cañebral es esencial utilizar esta opción aquí el bend range quiere decir el rango de desafinación o para la altura tonal es decir la ruedita de modulación ahí le podemos decir que tanto entonces en este caso son dos semitonos en DSP quiere decir activar los efectos de sonido tenemos el eco la reverberación el delay y algunos otros efectos de sonido que de momento no recuerdo pero en otro video ya también explicaré cómo emplearlos aquí tenemos la cantidad de envío de la reverberación si tú lo notas si yo subo este parámetro la reverberación es mucho más marcada si yo elimino todo el sonido es completamente seco aquí también tenemos la cantidad de envío de coro aquí dice Chosent que sería el Chorusent la cantidad de envío de chorus que es una desafinación leve del sonido esto se nota sobre todo con las cuerdas con los alientos y las voces y este teclado te permite también elegir escalas personalizadas que es lo que quiere decir escala on entonces ya en otro video explicaré cómo hacer empleo de esta función entonces de este modo tú puedes dividir el teclado en dos voces y luego crear una capa con voces encimadas que suenen al mismo tiempo y luego con la empleando la función del mezclador estas voces darles su propio volumen su propia afinación su propio lugar en el espectro estéreo lo cual te permite pues darle mucha riqueza a tu sonido yo espero que esta información te haya sido de utilidad te agradezco mucho que te hayas quedado hasta el final del video conmigo yo espero que me sigas visitando en mi canal y por lo pronto me despido de ti y espero que te la pases de lujo ¡Gracias!